Otros temas, el presidente del Comité de Vigilancia de Cotas manifestó que está preocupado por la sentencia en contra de la esposa de Ubergil porque lo que busca la cooperativa, dice, es la devolución de los recursos robados. Confirmó que el presidente de la cooperativa tiene una licencia de 10 días. Estamos un poco preocupados con la situación de que hasta ahora no hay sentencia y de que inclusive se quiera liberar a algunas personas sin que haya se haya recuperado nada. Esta fue la respuesta del presidente del Comité de Vigilancia tras el fallo judicial de sentencia a la esposa de Ubergil, principal acusado de la estafa a esta institución. Estamos perjudicados porque en el momento hemos licitado junto con la AFCO una auditoría externa para continuar investigando el proceso del programa, en realidad, en contra de en cuota y no la estamos pudiendo hacer porque tenemos nuestro depósito donde están los documentos contables presentados. El representante fiscalizador de cotas también se refirió a la ausencia del presidente de cotas que después de días reapareció en un video en las redes sociales. Él aclaró ayer en un video y él ha pedido licencia hasta este viernes. Esperemos de que quizá la solución se pueda llevarla de una manera correcta y justa. Leonardo Suárez, ahora el actual presidente con el nuevo comité ejecutivo, están trabajando para poder revisar todos los contratos, como él lo ha hecho en su video, para poder encauzar a la cooperativa. Queremos darle seguridad a los socios. En estas declaraciones se habló de la posibilidad de adelantar las elecciones en cotas y este es el criterio de respuesta. Sí se está analizando y esperemos de que se pueda hacer, pero sin vulnerar los estatutos de la cooperativa. Lo primero que se tendría que elegir son los delegados. Según los estatutos, eso se elige cada año par. Tocaría ahora en marzo elegir los delegados y dentro de esos nuevos delegados elegir a los nuevos consejeros. El representante del comité de vigilancia también se refirió al pedido de renuncia de este órgano, hecho por diferentes sectores de la sociedad. El que renunciemos nosotros significa que la cooperativa queda sin gobernancia. Eso significa una intervención directa. Si eso es lo que quieren, creo que no están bien informados en ese asunto. Mientras tanto, el caso de cotas continúa adelante sin que hasta el momento se hayan envuelto los recursos económicos estafados.